Una de las consecuencias más dramáticas de la conquista española fue la radical disminución de la población de los nativos aquí en el Nuevo Mundo, por causa de que de las enfermedades que trajeron los españoles, que eran desconocidas aquí, por lo que los nativos no tenían defensas contra estas y morían con una gran facilidad. La peor de todas esas epidemias fue la viruela, fue la más destructiva de todas. Algunos historiadores estiman que cuando llegaron los españoles aquí había entre 3 y 5 millones de indígenas y pasaron a ser aproximadamente medio millón en tan solo un siglo. Hubo una epidemia de viruela en 1559, que se conoce por una carta de un conquistador español llamado Juan Penago, que envió a la corte, donde también describe un enfrentamiento que había entre los curas y los obispos por esta razón. Pero decía que la habían traído unos negros traídos de la española. Cuando describió su relación, dice que iban más de 40 mil muertos por la epidemia y que era tan grande la hediondez que nadie la podía resistir. No faltó la cuña religiosa diciendo que fueron varios los que después de haberse confesado y recibir los sacramentos, gritaban que veían a la virgen mientras morían, mientras otros morían cantando. En la carta, el peninsular manifiesta que era más grande su preocupación por que la gente muriera bautizada que realmente se curara. Califica la epidemia como un acto de Dios, porque los sacerdotes y los obispos estaban enfrentados por la cristianización de los naturales. Fray Pedro Simón describe las viruelas de 1588 y dice que comenzó en Mariquita y que la inició una negra que llegó de Guinea, que es un país ubicado en la costa occidental de África. Fíjense ustedes que los españoles jamás tenían la culpa de nada. Los cronistas como Fray Pedro Simón distraen la atención de que quienes trajeron de verdad esas enfermedades que causaron tanta mortandad porque eran desconocidas en estas tierras, fueron ellos mismos, los españoles y los europeos en general. Nos dice que de la viruela solamente se salvó una población que fue Pamplona. Señala que fue tan grande y tan pestilente la mortandad que no alcanzaban los religiosos para enterrar a tantos muertos, por lo que tuvieron que enterrarlos en pozas comunes de a 100 y hasta de 200 cadáveres. Realmente era una cosa dantesca. Fray Pedro Simón también alude a una epidemia muy grave de sarampión ocurrida en 1617. José Celestino Mutis, el célebre sabio Mutis, escribió un método general para curar las viruelas en el que recomienda una cantidad de cosas, entre otras, no atiborrarse de remedio, sino que tomara algunos pocos pero que fueran efectivos. Que si el enfermo tenía ganas de trasbocar, que tomara agua tibia con sal y se indujera el vómito. Que se limpiara el vientre con agua de hierbas, que se bebiera agua de borraja y amapolas. El paciente debía guardar cama pero ligeramente abrigado. Si pasaban los días y la fiebre no bajaba, recomendaba cortar el pelo y bañarse con agua caliente. Decía que se debía comer muy poquito y que si el enfermo era un niño, había que darle cosas ricas como manzanas y frutas cocinadas. Que cuando las viruelas estaban maduras, había que abrirlas con unas tijeras puntiagudas, pero sin meter la punta en el grano. Y que cuando comenzaban a secar, había que purgar al enfermo. Qué espantosas que eran algunas de las curas que se aconsejaban hace tiempo. El virrey Pedro Mendinueta, en su relación de mando, presenta un detallado informe de la epidemia de 1801 y alude que las tres últimas epidemias habían tenido lugar aproximadamente cada 20 años. Anota que esa vez se había identificado el primer caso en la ciudad de Popayán. Señalaba el virrey que creía que cada vez moría menos gente, según él, por la vacuna o por la viruela de las vacas que consistía en inocular o contagiar a las vacas con la viruela para obtener una pus de mayor calidad. El virrey hasta agradece en su carta al médico inglés Edward Jenner, a quien se considera el padre de la inmunología, por haber desarrollado la primera vacuna. Como ves, el término vacuna viene del ganado vacuno. O sea, que las primeras vacunas fueron sacadas de la viruela que contagiaba a las vacas, que era similar a la de los humanos, pero muchísimo menos agresiva. Por eso era que se podía inocular a la gente. Era tan cierto esto que el propio Jenner indicó que las mujeres que ordeñaban generalmente eran inmunes a las viruelas, porque durante el ordeño tocaban la pus de las ampollas de las vacas y esto las protegía después de las viruelas. Volviendo al virrey mendinueta, se refiere a la epidemia de 1782 diciendo que en esa época se habían comenzado a aplicar las primeras medidas generales de higiene pública, por lo que cada vez moría menos gente en las epidemias de viruela y otras enfermedades. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre algunas de las epidemias de viruela en la Nueva Granada. Aprovecho para recordarte que hacemos estos videos con todo el cariño para todos ustedes, pero queremos apoyar de manera muy especial a los estudiantes y a los profesores de historia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica. ¿Sabías que la viruela y otras enfermedades contagiosas las trajeron los europeos cuando llegaron a estas tierras? ¿Sabías que la palabra vacuna viene precisamente de las vacas? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el Sabio Mutis, personaje que me encanta, y otro sobre la expedición botánica. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el cuadrito del centro. ¡Hasta pronto!